Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagolan chicos, vamos a continuar con nuestra aventura hermosa aquí en Hedrix chicos Yo creo que esta vez me voy a meter en este mundo que corrimos una vez porque teníamos mucho miedo Creo que ya tengo la experiencia suficiente como para poder encantar aunque sea una protección en nuestras armaduras Yo no me acuerdo cuántas cosas puedes realmente encantar o ponerle a tu armadura o a las armas Nuestra arma solamente tiene dos cosas pero tiene knockout nivel 2 que digámoslo así no es el mejor Creo que hay mejores que ese, me parece, no estoy seguro Pero tengo ganas de explorar la otra torre que queda en el valle nevado que yo le puse así, el valle nevado de la oscuridad Así que vamos a ir hacia allá, vamos a ir allá y vamos a enfrentarnos a los titanes que hay Ya que ya pudimos matar a uno, la idea de, yo creo que la estrategia de matarlo es acercarse y no alejarte de él Porque si te alejas de él probablemente te mate Y voy a ponerme también protección al fuego, es una de las cosas que he estado pensando Definitivamente protección al fuego Porque bueno, primero inquebrable, eso es algo que si le quiero poner, protección al fuego Y si puedo poner loot 3, o sea, o fortuna 3, mejor aún Entonces vamos a ver, teníamos nuestros libros por acá Primero quiero ordenarme un poco con lo que tengo en la mochila O mejor dicho con lo que tengo acá Entonces aquí hay un poco de esto Yo creo que no tengo eso ahí Entonces eso sí No, eso no, esto sí lo tengo ahí Ahí tengo una zanahoria de oro, sobran dos zanahorias Y yo creo que tengo eso aquí, probablemente Probablemente eso no voy a poner aquí, probablemente yo creo que sí Esto Y voy a sacar lo que tengo en la mochila Que son varias cosas la verdad Varias cosas Ya no me cabe nada Así que voy a meter prácticamente esto ahí No me caben más, así que ahí tampoco me caben más de eso Entonces ya estoy un poco copado con las cosas que tengo acá por lo menos Así que probablemente voy a empezar a meter acá Entonces voy a meter todas estas cosas acá No me sirve ni llevarme nada de eso Eso sí podría meterlo aquí yo creo Eso no cabe, eso tampoco cabe Entonces esto, esto, eso no Esto probablemente Tengo 63 diamantes, eso es bastante Entonces No tengo puesto el casco de diamante Debería tenerlo en ese En esa de ahí, en este El cofre Y voy a, a ver, vamos a ver Y acá tengo un par de bloques Ese sería como el único espacio que me queda de bloques Bueno, y entonces quisiera Ponerle como protección Probablemente inquebrable Nivel 3 Protección al fuego Nivel 5 Y una protección Y una protección doble Yo creo que podríamos poner Voy a intentar, no sé si pueda La verdad Porque Acuérdense que estos libros se rompen Así que no Vamos a probar con una armadura Pareciera que sí la va a encantar Fíjense La encantó con protección 5 La va a encantar con protección De fuego Debería quedar Ya, no, no funcionó O sea, perdí un libro De protección No puedo No podría Ya, ok No puedo poner Dos tipos de protección El hecho quiere decir Que esta protege 5 Pero La Ya entendí Solamente un tipo de protección Perdí un libro Bueno, es parte del negocio No hay otra Pero tenemos una armadura Genial Así que No hay problema Vamos a utilizarla Yo creo Y voy a intentar De que No, o sea No se me va a romper Porque la voy a sacar Si es que si fuera a romper Y Me la voy a reparar Ok Entonces Ya tenemos protección 5 En esta armadura Que no es de diamante Pero No importa Cuando tenga el set completo Va a tener un set muy bueno Y probablemente A las piernas Pueda ponerle Protección 5 Entonces ya me di cuenta Cómo funciona Y funciona Bastante bien Así que No hay problema Aquí he dejado Unas cosas en la mochila Que no debería haber dejado Entonces Protección 5 Igual es bueno No es nada malo La verdad Entonces voy a ir A este sitio Tengo que estar atento Con mi armadura Porque obviamente No quiero que se rompa Pero debería ponerle Inquebrable Probablemente No me acuerdo Cuántos encantamientos Puede tener una armadura Y Probablemente Ya podamos enfrentarnos A un Ender Entonces Hay Muchísimos No quiero gastarme Mi defensa Acá La verdad Quiero Llegar donde Mi destino Esta parecía ser O El de allá Parecía ser Un zombie Jefe Si es un zombie Jefe Entonces Eso sí Ok Fíjense que me hizo Botar mi armadura O sea Me hizo botar Mi espada El zombie Jefe No quiero morir Así que Me voy un poco A alejar Tampoco quiero Que le hagan Mucho daño A mi Ok Eso Eso sí Fue un Fue un golpe Duro Fíjense que Esto sí Es bien peligroso O sea Venir acá a la nieve Realmente Es difícil Es bien complicado Probablemente Voy a entrar Al castillo Como les dije No quiero que se rompa Mi armadura Así que Voy a Intentar Obviamente Sacármela Antes Algo Algo Agarré Una estrella Y son dos Torres Fíjense Una Y dos Entonces Esta torre Se quebró Porque tenía Un titán Abajo Voy a entrar A esta Y voy a hacer Lo que siempre hago O lo que siempre hice Con la otra torre Por lo menos Bajo la experiencia Que tengo Porque es la única Experiencia que tengo Corranse Corranse Por favor Hijos míos Aléjense Entonces Mi idea Obviamente Es matar A estos Y solamente Dejarlos De arriba Ok Por un tema De protección Por un tema De que no Me molesten Me están molestando Muchísimo Entonces Al final No me conviene Y Fíjense Que siguen Cayendo De arriba Y prácticamente Es una colmena De experiencia ¿No? Fíjense Que toda la experiencia Que he sacado Y ni siquiera Podía abrir El cofre O sea Que no me Yo creo Que por lo menos El letter No me sirve Nada Lo recogí Porque bueno Lo recogí Entonces Voy a seguir Subiendo Y vamos a ver Que es lo que Nos encontramos Que los primeros pisos Siempre son un poco Más fácil Sobre todo Teniendo Ok Me hizo botar la espada Fíjense Me hizo botar la espada La jefa Y votó algo La jefa Votó algo Ok Muera 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 Bueno Tengo que estar Siempre viendo Si es que estoy comiendo Porque Si no No me regenero Ok Otro jefe Otro jefe Otro jefe Fíjense que aquí Sinceramente Tienen que venir Con ya armaduras O cosas Protegidas Porque Realmente Es una mierda Fíjense que Yo no sé De dónde salen La verdad Pero salen Millones Y yo no sé De dónde Entonces Probablemente También quiero hacer Lo mismo Acá Alejate Me va a tirar Ok No queremos que me pillen O que me exploten En la cara Así que Parecía que esa es otra jefa Araña Entonces necesito comer Porque no he comido nada Y estoy Perdiendo vida Mucha Entonces ahora sí Pero necesito También romper Esos spawners Que generan Bichotes 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 Ya no Voy a tener que matarlos No puedo No puedo Hacer las dos cosas A la vez Rompete Por favor Rompete Por favor Ok Ahora sí Entonces ahora sí Podemos buscar Y recoger Lo que necesitemos Recoger Fíjense la armadura Que recogí Esa armadura No la usaría ¿Por qué? Porque no tengo Como recuperarla O sea Protección 2 Y Protección 5 Al final Igual mi armadura Es mejor Miren la cantidad De arañas Que hay allá Entonces voy a quedarme Por aquí No voy a avanzar Voy a matar Todo esto No quiero Que me ataquen De ambos lados Así que Voy a querer Tener mucho cuidado Entonces Eso está todo bien Hay un montón De ítems Flotados En el suelo Y yo creo Que lo que más Me ha ayudado A sobrevivir Acá Es la protección Que tiene mi armadura Entonces he ganado Un montón De experiencia Ya tengo 27 Experiencias Es muchísimo Entonces voy a querer Revisar obviamente El cofre Y ver Que se puede sacar La caña No la voy a sacar Porque no es algo Que me interese Por ahora Por lo menos Entonces voy a Guardar Uh Miren Las cosas Que son como Un poquito Más importantes Por lo menos Hay cosas Que podría Voy a votar Vamos a ver Vamos a ver Porque hay cosas Que no me sirven Como por ejemplo Esto Como por ejemplo Esto Como por ejemplo Esto Que son cosas Que no tienen sentido Tenerlas Conmigo Por lo menos Porque ocupan Espacio Innecesario Que no No sirve Entonces vamos a Seguir subiendo Y seguir revisando Que hay más arriba Ok Hay una araña jefa Ahí Al parecer Ah no Está ahí O no Pareciera que se cayó Así que voy a bajar La queremos matar De todas maneras Así que Voy a bajar O no sé Si ya la mate La verdad A lo mejor Tal vez ya la mate No lo sé Pero pareciera Que sí Sí Ya la mate Y me dio una espada Entonces voy a matar Esto Chao Entonces Solamente Dejaría Los spawner De arriba Es mucha Mucha Mierda La que sale Y esas cosas Tampoco sé Si realmente Ese como Tarrito Me sirva Acá hay una araña jefa Fíjense 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 Hay una araña jefa Entonces Probablemente Si subo Me ataque Entonces Boto unos pantalones Boto unos pantalones Fíjense Y esto es Pareciera que es del mismo material Que el mío Iron Fresary No No es lo mismo El mío es de hierro El otro es de Fresary Es otra cosa Parecía lo mismo Pero no los voy a utilizar Tampoco Porque tampoco Tengo el material Así que no vale la pena Arriesgarse A romper Tus pantalones Y después No poder utilizar Bueno Igual los tengo que utilizar En algún momento Pero bueno No sé Por ahora Quiero pensar De que Los podría utilizar Y gastar Y luego sacarlos No utilizarlos Probablemente Algo así Entonces voy a guardar Mis cosas Un par más De cosas Que tengo acá Eso no sirve De nada Eso lo voy a guardar Tampoco sirve Eso lo voy a guardar Eso lo voy a guardar Ok Y hay una araña jefa Fíjense Que hay una araña jefa Aquí Me pareció verla En serio Estoy segurísimo Que la vi Así que nada Chicos Yo creo que eso va a ser Por el día de hoy La verdad Voy a acabar Con este último piso Que me queda O sea Que me Que quiero acabar O sea No quiero dejarlos Con este piso Así Ok Uh Me caí Entonces Me caí Y vamos a Obviamente Tratar de subir Y matar Este tipo Si es Acá está La araña jefa Entonces Estas arañas jefas Sueltan Items Valorables En serio Entonces Esto lo va a romper Uh Me caí Me han hecho Bastante daño Así que nada Chicos Ya saben Suscríbanse Por favor Suscríbanse Déjenme likes Comenten Bajo el video Uh Y compartan El canal Si es que les gusta Y creen Que es un buen canal Eh Con el cual Se divierten Eh Y yo diría Que más que todo Es eso Chicos Voy a guardar Voy a guardar Un par de cosas Que tengo aquí Que no me No me están Ayudando mucho La verdad El spa Ya se ha gastado Bastante Pero igual Pero igual Hemos conseguido Diamantes Y tenemos 33 de experiencia Que es mucho Eh Así que eso Ya los veo pronto Cuídense Suscríbanse Compartan el canal Y gracias por verme